Hola chicas, en el video de hoy quiero compartir con ustedes algunas cositas que compré online o por internet son muy poquitas cosas y también el otro día fui a Target otra vez esta página se llama foreverliving.com, son todos productos naturales voy a comenzar con la razón por qué ordené, en esta página siempre lo ordeno pero esta es la razón por qué tuve que hacer un pedido este shampoo y acondicionador se llama Aloe, ustedes lo han visto ya, este es el shampoo, se ve así y tiene aloe vera y este es el acondicionador, estos cuestan alrededor de 15 dólares cada uno, son un poquito caros pero son productos naturales lo adoro porque wow, hace que mi pelo luzca súper brilloso y no tiene químicos malos, este tiene un pH balanceado también que eso es bueno por cierto yo sé que me han pedido mi cuidado del cabello, que como lo mantengo saludable y largo y como hago que me crezca pronto voy a hacer el video, esta es la razón por qué no lo había hecho porque sin estas cosas no puedo vivir de verdad que son una maravilla, se los recomiendo, yo les voy a dejar el link de esta página abajo por si quieren visitar esta página también compré este toothpaste o pastel de dientes, por último de esta página también compré un robot pero se ve así, es de esta marca Sonia, no es de Sonia Kashuk, no, esta es otra línea de cosméticos pero estas son de productos naturales y es un color hermoso, este si no me equivoco se llama Movi, si aquí tiene el nombre este se llama Movi o Movi, yo le digo Movi pero es Movi o something like that entonces el color es este rosa hermoso, puede ser el swatch y también compré una sombra y así el paquetito ok, esta lo utilicé hoy para hacer este maquillaje y esta se llama Pot of Gold un dorado hermoso, me encanta esto fue todo lo que ordené en esta página pero por si acaso si tienen alguna preguntita o cualquier cosa me lo dejan saber y con gusto les contesto ahora voy a pasar a las cosas que compré en Target hace poquitos días voy a comenzar con este face powder de Milani, miren que chulería, oh my god tiene rosa y lo puedes usar como iluminador o highlight o highlighter como bronzer y también como blush yo lo utilizaría obviamente pues como un blush pero wow, yo no lo he utilizado todavía pero estoy loca por usarlo porque se ve divino y no sé, son de rosa y también en Target compré estas brochas de Owl, son de la Studio Line y me sorprendí al verlas en Target porque de verdad que yo nunca las había visto esta se llama Small Stipple Brush y está super cool y compré dos, estas cuestan 3 dólares cada una también compré, esto venía en una cajita pero no la encuentro compré este primer que lo utilicé hoy y me encanta esto cuesta alrededor de 9 dólares otra cosa que también compré fue esta hairband one pack yo le digo bandita pero yo sé que ese no es un nombre correcto o quizás sí, ¿cómo le llaman ustedes a esto? le acabo de quitar la etiqueta esta me costó 5 dólares yo la encontré en el área donde tiene todas las cosas para las niñas y por último tengo dos paredes de zapatos o más bien son sandalias voy a comenzar con estas que ya me las puse están aquí y pues se ven así, como dije, ya me las puse el viernes sí, ew, dirty pero tienen el mismo flow de las otras que son color neón la vieron, les puse fotos por Facebook y las mostré en mi haul acumulado, ¿verdad? entonces estas lo hacen así, estas ya las utilicé están súper bellas las adoro cuestan 19,90 cuestan 19,99 casi 20 dólares pero valen la pena porque se ven súper lindas y por último también las compré en este color que les he estado hablando tienen la suela en color neón y aquí rayas y aquí están tienen el hardware dorado y el strap o la correa en un color camello súper linda y pues ese es todo el haul bellas espero que lo hayan disfrutado dedito arriba si les gustan los video hauls o videos de compras muchísimas gracias por ver este video no olviden suscribirse por aquí abajo y todas esas cositas y nos vemos muy pronto con otro nuevo video un besote ¡Gracias! ¡Gracias!